...vinculada al mundo sindical y eso evidentemente nos preocupa muchísimo. Esperemos que la investigación sea totalmente acusiosa como lo está llevando hasta ahora por lo que entendemos ser fiscales. Y repito que es extremadamente grave lo que ocurre hoy día. ¿Ustedes tienen antecedentes de que ellos sean los responsables de esto? Nosotros los únicos antecedentes que tenemos son los que obran en la carpeta fiscal. ¿Cuál sería el antecedente? Bueno, la fiscalía los dio a conocer hoy día y eso es lo que yo me atengo a lo que hoy día la fiscalía se pronunció en el momento de la formalización. ¿Usted cree que alguien vinculado incluso a la empresa salmonera podría estar involucrado en esto y en una especie de autoatentado? No, evidentemente descartamos de plano esas circunstancias. Yo creo que a ninguna persona se le podría ocurrir eso y desde ya la carpeta fiscal hasta donde entendemos descarta pero absolutamente esa línea investigativa. ¿Qué ganarían los dirigentes sindicales y sociales en hacer esta tenta? No, no. La verdad es que pregúnteselo a ellos. ¿Un plazo bastante largo para la investigación? Evidente porque es una investigación bastante compleja, no es fácil y me parece un tiempo prudente lo que ha dado el tribunal de garantía. ¿Usted está conforme con el Ministerio Público conducido a la investigación hasta este momento? Sí, en este momento consideramos que lo ha hecho con bastante religidad y no tenemos duda que así lo va a continuar haciendo. ¿Se ve con la escucha telefónica, dirigente, esta información era compartida por usted? No, la desconozco. ¿Usted ha solicitado diligencia de parte de usted? Nosotros en su oportunidad solicitamos diligencia en cuanto a que se ordena a investigar y hasta ahí hemos llegado. ¿Han aportado antecedentes a ustedes adicionales? Adicionales no, ninguno. ¿No han sido interrogados? Gracias.